Cinco son los que estarán sentados en el banquillo de los acusados tras protagonizar estos disturbios el 8 de noviembre del 2012 frente a la Caja. Así lo determinó este miércoles un juez. Se les acusará por supuestamente impedir el trabajo policial y obstrucción de la vía pública. Efectivamente, la Fuerza Pública participó, fue llamado por el juez de la República como testigos. Había tres oficiales de la Fuerza Pública que resultaron heridos en aquel noviembre del 2012 y cuando se dieron aquellos enfrentamientos con manifestantes en las afueras de la Caja Costalvicense de Seguro Social. Según un comunicado de la Fiscalía, se trata de un hombre de apellidos Villalobos Arias, docente universitario del TEC. Un hombre de apellido Jaen, sociólogo. Solís Cruz, profesor de un colegio en San Ramón, además de Arce Soto y Retana Solano, estudiantes de la UCR. A un sexto no se le encontró pruebas suficientes. Es que la Fuerza Pública, en acatamiento al protocolo, se ve obligada a actuar de la forma en que lo hicieron, claro, siempre respetando los derechos, no solo de los manifestantes, sino de terceras personas que no tenían nada que ver con la manifestación, que iban pasando por ese lugar y que se vieron igualmente afectadas. Aquí es importante que las imágenes hablan por sí solas, se puede mostrar el momento en el que los estudiantes o presuntos estudiantes incurrieron tirando objetos a la policía. Pero mientras se definía el asunto en los tribunales, en las afueras el panorama fue otro. Un grupo encabezado por diputados del Frente Amplio se manifestó como apoyo a los acusados. El pueblo fueron garroteados por la policía y muchos de ellos detenidos. Hoy inicia un juicio aquí contra la protesta social. Creemos que la protesta social es un derecho ciudadano y estamos aquí para reclamar la defensa del derecho social y de la protesta social en Costa Rica. Los hechos se remontan a una manifestación en la que se exigía más presupuesto para los hospitales. En ese momento, la protesta se salió de control.